Las diputadas del Congreso de Guerrero llevaron a cabo una firma para la adhesión del Estado de Guerrero a la Coalición Global contra el Racismo Sistémico y por las Reparaciones, en un evento protocolario y cultural realizado por la presidenta de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, Marvén de la Cruz Santiago, y de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Yoloxin Domínguez Serna. Para que desde nuestra trinchera trabajemos conjuntamente y arduamente con la población y con quienes integran esta coalición para lograr los objetivos propuestos, que es cortar de tajo en Guerrero esa discriminación por el origen o por la raza de las personas. Esta iniciativa internacional tiene por objetivo visibilizar y contribuir al reconocimiento de los derechos humanos del pueblo afromexicano en apego a los instrumentos internacionales y de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Nos sumamos y levantamos la voz para externar que no obstante se han logrado avances significativos en diversos sectores, el pueblo afromexicano sigue estando expuesta a discriminación, racismo y desigualdad que en nada abonan al desarrollo de sus comunidades. Hoy el pueblo afromexicano demanda una concreción de sus derechos humanos colectivos e individuales, políticas públicas con una atención diferenciada, porque como pueblo con raíces propias requerimos que se nos reconozcan y nuestras aportaciones sean visibles como tal. Con estas acciones el Congreso de Guerrero reafirma su compromiso con el pueblo afrodescendiente para erradicar la discriminación y fomentar una cultura antirracista en la entidad. informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.